¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que no tracen para mi destino ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Mancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que no tracen para mi destino ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién no me digas quién? ¿Quién, quién, quién se lleva mis besos? ¿Quién, quién, quién se roba mi vida? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién no me digas quién? ¡Anda! ¡Amor! ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un remolino? Arrastrando con fuerza todos los caminos En busca de otra se para mi destino Quien se estará sintiendo dueño de este mundo Mancillando este amor tan grande y profundo Arrastrando con fuerza todos los caminos En busca de otra se para mi destino Quien, quien, quien se lleva mis besos Quien, quien, quien se roba mi vida Quien, quien, quien Quien, no me digas quien Quien, quien, quien se lleva mis besos Quien, quien, quien se roba mi vida Quien, quien, quien Quien, no me digas quien